¡JUEGOS COMO ESTÁN SHOW! Al principio he estado los niveles como que muy intuitivos Pero ahora los niveles... ¡Es muy difícil güey! Es que tienes que hacer un levantamiento de ahí y luego hacerte verde en putiza Te quedaste pegado en verde ¿verdad? Sí, te quedas pegado en verde güey, de repente Por cierto, estás jugando con un control de Xbox One ¿verdad? Sí, es mi control Sí, está jugando con un control de Xbox One pero ustedes lo pueden jugar con su control de Play 4 Con PC, con teclado, con walkie talkie Está para todas las consolas modernas, está para todo lo no moderno, más bien Incluso en Mac Y tú sabes, gaming y Mac No se llevan Sí, hack es eso, por lo general es de... Me ha tocado muchos amigos que se están quejando porque no pueden jugar Overwatch en su Mac Y yo les digo, ¿para qué te quejas? En realidad ese juego no es mucho juego Hey yo Y... Lo dice un hombre que gastó cerca de 700 pesos en ese juego Hey yo La cosa es irse despacito entonces Es que me lo quería pasar, me lo quería pasar rápido Te la quieres pasar... Te la quieres pasar con la vida loca ¿no? Sí, sí, sí Y esta vida loca, 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 con su loca realidad Ay... A la torre Está difícil ¿Quieres el que canta así es Mijares? El que que se ha vuelto loca, loca, loca Ah no, es este... Eh... Ah... ¿Sarjona? No, no es Sarjona ¿Sarjona? Ese es con su... pestaña que no hubo ojos y calazas así ¿Y Joan Sebastian? ¿De quién nombre? No, no, no es Joan Sebastian Joan Sebastian es el de... Eh... Te voy a cambiar el nombre Y esas cosas No, eh... No es Joaquín Sabina tampoco Es... No, Joaquín Sabina, lo nuestro duro Esa cosa y la madre Como dura dos veces de hielo En un whisky on the rocks Ay dios No, este... No, este... Este... Es el que también sale con... La de... Eh... ¿Qué? Tu amor es como el viento... Como el perfume que trajo el viento Es como un remolino que va a crecer... Ahora son bolitas, ven Wow... Eh... No me acuerdo de la canción... No me acuerdo como se llama esa canción ¿Quién es el artista, Changos? A ver, alguien que... De los comentarios que le busque y le diga a Twinkie O sea... O sea... Algo que te puedas acordar de... ¿Alguna otra canción? Es que... Acabo de dar dos canciones Neta, se sonó como la... Una sola... Seguro que no es Mijares Porque Mijares es así Está como... No, la L es la... Por ejemplo, que... El privilegio de amar Uno entre mil yo ganaré No, ¿quién es el del privilegio de amar? De la novela... Esa vieja novela Sí, sí, es de Mijares No te conformes Ah, sí Sí, es de Mijares Ah, ok, ok, ok Ya hemos llegado a Saturno Muy bien Muy bien, muy bien Continuar en... Ah, no, no... No, te acabas de regresar a Urano Bueno... Urano, Saturno Ah, Saturno Saturnia Estamos... Estamos... Creando nuestra realidad espontánea What the fuck is going on con este juego? Con cada paso, las arenas debajo de tus pies Se vencen Se... Se van, ¿sí? Se van Una... A una nueva... Plasticidad mental Ah, este juego... Pinche, pinche, se... ¿Se creen sobre estos compas o qué pedo, güey? No... No será Bumburi Es una casualidad Hablando de esos pendejos, güey Ay, Bumburi, no manches, güey Bumburi me da risa porque... La oscuridad... Se está como... Se está... Se está... Quédula Dios... Hay muchas... He oído que la... Noche... Apenas... Se... Parado... Ay... Y no me acuerdo... De... La letra... No sé... Y no... Que... Que nada... Te puede tocar... Me encanta porque ese güey es... Es... Es un... Como... Como que... Siento como que está... Como que en una... Como en un remolino ese... Sí, literalmente... Como que va cantando... El... 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 Pues no manches... El del tri... El del tri... Mi jefa me dice que todo lo que hago... Es como un calamarro... Está mal... Es como calamarro cantando entonces... Ándale... No... Más o menos... Pero con más énfasis... Yo... Yo... Yo lo comparo... Eh... ¿Cómo se llama este amigo del tri? Se me olvida su nombre... Alex Lora... El... Alex Lora es como el ACC mexicano... Pero más chayo... Este men... No... Pero es que la voz... Es que... Es que... Escucha su voz... Tiene la voz garrasposa rockera... Ah... Sí... Por eso te dije ese ACC... Si esas vamos... Si esas vamos... Si pues es eso mismo... Bajo esos términos... Sí... O sea... No estoy hablando de su sonido... Estoy hablando de la voz amigo... La voz... La voz... El timbre de voz... Lo tiene como... Escucha... Escucha... Y luego escuchas ACDC... Tiene ese... Welcome in the jungle... Una cosa así... No, no... Ese es... Ah... Perdón... Me equivoqué... Sacrilegio... Perdóname... No... ACDC es los de... Son los de... Shock me all night long... Si... Ah... Si... Estaba como... Estaba como el otro día de... Estaba oyendo que alguien confundió Lenny Kravitz con... Con que... Con los de... La canción de Butterfly... La de... La de... La de... La de... No, no... La de... A la verga güey... Como se llamaban sus vergas... No me acuerdo como se llaman... Baby... Come a lady... Que lo confundieron con... Ah... Eso me encanta de Lenny Kravitz... Y yo de... Yo... ¿Era la época de Lenny Kravitz supongo? Si... Supongo... Sabes que... Eh... No... Es que a mi me... 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 Cuatrapeo mucho los nombres... No los sonidos... Los nombres... Ese es mi problema... ¿Sabes? ¿Sabes eso? Tengo un enorme problema con los... Con los nombres... Constantemente los olvido... Y... Y los patrapeo... Ahorita... Cuatrapee Guns and Roses con ACDC... Si wey... Sacrilegio... No... Son de la misma canasta básica... Si escuchas ACDC... Mira... Pues si... De hecho... Ay... Pero de todas maneras... No me siento satisfecho... De Guns and Roses... De Guns and Roses... Es que... Guns and Roses es más poli... 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 Polifacético... Si... 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 Porque tiene... Me refiero a que puede tener ritmos... Ay... Como tiene ritmos muy... Muy rockeros... Muy... Muy energéticos también... Tiene música muy tranquila... Calmada... Muy calmada... Exactamente... Si tiene una que otra... Baladita... Tranquilona... Déjame te digo que son contables... Si... Te digo porque yo traía... Yo tenía un tributo de Guns and Roses... No se preocupen... Yo no cantaba... Ah... Eh... Que es lo más triste de todo... O sea... Cantaba alguien mucho peor que yo... Ah... Mira tú... Pero yo era el baterista... Así que... Así... No podías hacer mucho al respecto... Es una batería muy divertida... Por cierto... Si alguien está prendiendo batería... Sí... Se le conozca... Sí lo he oído... Es como que más... Como que... Tumpas... 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 Y ya... Párale de contar... No... Es... Es entretenido en general... Güey... De... De... Por ejemplo... La... La rola de... Ah... La que le sacaron a Terminator... Wey... Ah... Mira tú... No me voy a acordar... Es que... No... No sabías... Le sacaron una... Una canción de... De Terminator... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Que hablaba de tu mamá... Wey... Hablaba de tu mamá... O sea... No de tu... Tu mamá... ¡Ah, te iba a ser mi mamá! Pero hablaba de la mamá de alguien... O sea... Ah... Esta canción va a tu mamá... Dice el vato... Dedicada a tu mamá... Simón... Dios... Entonces a lo mejor ha de ser algo así... Eso era tan Guns and Roses... Sí... De Sarah Connor... Sí... ¡Oh, Sarah Connor! ¡Ay! Es que... Me recuerda... Esta... Ah, ya sé... ¡Ay! ¡Oh, Sarah Connor! Estás en el... En el... En mi libro de... De madres luchonas como... Como Ripley... ¡Ándale! Pero... Ripley no es madre, wey... Sí... ¿Si es madre? Bueno... Si es... Si es... Adoptiva... Adoptó a la niña esa... Ah... Si te acuerdas que es la que... No me acuerdo, nomás vi la primera, wey... Sí, la... Lárgate de mi hija, tu perra... Le dice a la reina de los aliens... Ah, sí... Ah, que por cierto es, eh... Eh... La épica escena en la que... Sí, también, también... Montando esa... Simón, eh... Esa le hicieron un tributo... O sea... Le hicieron un tributo a esa escena, wey... Harry Potter, ¿sabías? ¿Neta? Sí... Cuando Velatrix agarra a la... A la niña... Le sale a la mamá... Ah... Get away from Mary, you bitch... Sí, le hicieron como un mini tributo ahí a... Sí, una referencia como... Como un guiño... Simón, ándale... Como el... El grito que utilizan en muchas películas... Eh, el Wilhelm... ¿Cómo se llamaba? Ah, Wilhelm... Ah... Sí... Es el grito de Wilhelm, le llaman... ¿El? Sí... Twinkie, por favor, ese sonido... Sí... Sí... Porque si no, no me consideraría... Y de repente pones el de... El de B-Sync, ¿no? No, mío... ¡Ah! El otro grito... No, deja tú el otro grito... El... ¡Ah! Por eso... ¡Ay! Me acuerdo mucho de Worms con ese otro grito... ¡Ay, ay, 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 ay! Este nivel se ve... ¡Ay, ay, ay! ¡Mi patita! ¡Mi patita! ¡Ay! ¡Y lastime la patita! ¡Epa, epa! ¡Mi patita! ¡Ahí está! ¡Yepa, yepa! ¿Cuánto estamos de tiempo? Ah, todavía estamos con tiempo... Estamos con mucho tiempo, hombre... El Mekong se llama a este nivel... ¿El qué? ¿Mekong? ¿Mekong? No es tú, Kong, es Mekong... ¡Ay, Dios, la conga! ¿Sabes qué? Es lo mejor... ¿Es lo mejor en las fiestas? ¿Eh? ¿Sabes tocar la conga? Eh... No, pero... Vámonos a la conga... ¿Cómo era? Yo tenía un Rumi que tenía la conga, hombre... No, no, ese es un bongo, viejo... ¡Ah! La conga es un género musical... Es cierto... Sacrilegio, ahora sí... Es cierto, sí... Deshonor a ti y a tu vaca... Perdón, perdón, no soy del Caribe, ok... Ok, sí... No, no, ya, fuera de bromas... Eh... No, la conga me encanta porque... Eh... Se hace fila de conga... Y la fila de conga también implica limbo... Es lo mejor en las fiestas, ¿eh? ¿Nunca has intentado eso? Eh... Sí... Ir a una... A... Ir a fiestas... A fiestas estúpidas, le digo yo a eso... O sea... Es salir con amigos a... A una reunión... ¿Cómo se supone que no va a pasar esto, güey? Eh... ¿Haciéndote verde? Sí, pues el pedo es que... Haciéndote verde pierdes toda gravedad, güey... Ah... Pues tienes que... Ingeniártelas, amigo... Ah... Al parecer sí... Tienes que irte al ritmo del rosa... Pero... Esquivando el verde... Ah... Sí... No es mantenerlo, ¿eh? Solo que dura el ratito que atraviesas el... La barra, ¿quiero entender? Sí, pero es que... No es... No es tan fácil... Como ser... Deshacerte el verde... Sí, deshacerte el verde... Ah... ¿Por qué? ¿Cuánto te dura? Es que... La reacción... Es... Es muy precisa, güey... O sea... Para cambiar de uno a otro... Ok... Ah... ¡Chingado! Creo que te puedes ir por abajo... Ah... O sea... Vete... Así... Tú sabes... Por la propiedad que tiene esa cosa de... Es que rebota, güey... Sí... Pero... También eso mismo puede ser tu ventaja... Es como que te vas así... Tú, 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 tú... Ahora sí... Ah... Ok... Estaba bien... Estaba bien así... Estaba viendo progreso así... Tú, 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 tú... Tú, 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 tú... Tú, 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 tú... Tú, 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 tú... ¡Ah, no! ¡No! ¡No! ¡Shint, eh, güey! Sí, es lo que vi yo de... Tú, 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 tú... ¡Ah! 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 Ay, ya, ya, ya... Esto es la buena flora... Esto es la buena... ¡Ah, shit! ¡Ah! ¡Ah! Ay, no me acuerdo de dónde es esa canción... Pero también tiene... Tú, 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 tú... Ah, eso también es el del elefante... No me acuerdo... ¿Cómo se llama exactamente? ¡Ah! Lo conozco como el del elefante... ¡Hola, de los Simpsons! Que le usaba, eh, Lomero cuando era... ¿Cómo se llama? Mascota de, de... ¡Béisbol! ¡Wow! ¡Eso fue impresionante! ¡Eso duró un putero, ¿no? Sí, yo nomás te vi ahí... Andando, dando vueltas... Y yo... ¡Konga! Chequipa mi virtud de Konga... No me acuerdo como así... ¡Ah! Esa canción también está muy chida... ¡Ay, Dios! No... ¡Ah! Mi época de Konga murió con Celia Cruz... ¡Oh! ¡No! ¡Tú son todavía! No es cierto, güey... Pero sí, es Celia Cruz... Celia Cruz, pero... Pero, pero, seriamente... Mami Celia Cruz... Por favor... Mami Celia Cruz... Le... Yo digo que todavía... A ella se le pasó el azúcar... Se murió de diabetes... ¡Eres un culero, güey! Se murió de diabetes... ¡Ah! 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 ¡No! ¡Ah! Es que era una mujer... Es que era una mujer... Creo que ya siento el modo automático, amigo. Sí. Ya siento un poquito el que estoy en modo automático. Sí, es lo que te digo que me ocurre... Le llamo yo Mono... Mono... Mono, ¿eh? ¡Modo Nintendo! Porque era... Fue el primer... Que me logró llegar en ese trance especial... De concentración... Y plenitud emocional... No, la verdad no... Eso segundo no, pero... Fiche vato, güey... ¿Qué te crees? Plenitud emocional... Sí, amor... Ay, Dios... Nadie tiene estabilidad emocional en estos tiempos... Plenitud... Ah, plenitud... Plenitud, dije... No es lo mismo... ¡Ah! ¡Maldito! ¡Ah! No me voy a ir satisfecho hasta que termines este nivel, ¿sabes? Ya sé, ya sé, I know... Es lo que más me frustra ahorita que... ¡Ah! 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 ¡Yeah! ¡A huevo! ¡Yes! Y... Y bueno, en el próximo episodio... Vamos a seguir con... Con... Esperemos que me haya gustado... Si les gustó, por favor, dejen un comentario... Y denle like y esas cosas... Sí. Bye. Sí. Bye.